En el CES 2018 encontramos esta compañía que se llama Reverie, es basada en Michigan, Estados Unidos y tiene este concepto de una cama inteligente que tiene diferentes tecnologías. La primera está ubicada aquí en las almohadas. Dentro de las almohadas hay un sistema que permite leer las ondas del cerebro y de esta manera recopilar información para conocer mejor cómo funciona el sueño de las personas y de esta manera darle un poco más de orientación al usuario sobre cómo está durmiendo, cuáles son los momentos más profundos de su sueño, cómo debería comportarse en este sentido. Adicional a eso tiene en esta parte superior, este concepto, algo que ellos llaman una experiencia de sonido zonal a través de una tecnología que ellos llaman similar a la de los rayos láser pero a través de las ondas del sonido. Lo que hace esto es que a través de este sistema podrían mandar sonido solo para la persona que está en un lado de la cama y así la persona que esté al otro lado de la cama no tendría por qué escuchar ese sonido. Algo adicional es esto que está vinculado a través de Alexa y es a través de un parlante que tiene incorporado el asistente personal Alexa, ellos pueden controlar a través de comandos de voz la cama inteligente. Esta es bastante útil para las personas porque de esta manera no va a tener que la gente acceder a través de una aplicación o a través de algún botón o algo por el estilo, aunque tiene una aplicación, sino a todo a través de comandos de voz. Esto es súper interesante, esta cama de la compañía Reverie. Algo adicional es un sistema integrado que permite, y lo vamos a ver acá, y es que está integrado el colchón, dicen los fabricantes, el colchón con la base. Lo que permite esto es que se pueda manejar de una mejor forma el colchón o toda la cama y que todo se pueda mover de una mejor manera. Adicional, tiene una parte que es esta y esto aquí, esto está caliente y es esta banda que permite calentar los pies. Entonces, si uno se acostara y se quita los zapatos, por supuesto, pues tendría que calentar sus pies a través de esta banda y es solo para los pies porque ellos tienen en cuenta que es la parte de los pies una de las que más se enfría y de las que tiene que protegerse para estar mucho más caliente y más confortable. Finalmente, esta cama de la compañía Reverie tiene un sistema de ajuste dinámico para la comodidad del usuario. ¿Qué significa? Que esto tiene un mapa de presión. Toda la cama tiene un mapa de presión. Lo que pasa es que cuando la persona duerme, pues la aplicación que está integrada con todo esto recoge esa información y le dice a la persona cómo está durmiendo, cuáles son esos puntos de presión y de qué manera está presionando o está durmiendo y en qué puntos de su cuerpo está ejerciendo más presión cuando duerme. Esta es la aplicación de la compañía Reverie. Es un concepto, no es un producto todavía terminado, pero es interesante ver cómo todas las empresas ya están metiendo mucha tecnología y en este caso a través de esta cama que vemos aquí en el CES 2018.